Chicos, chicas, bienvenidos sean todos a este nuevo video El día de hoy estamos con Tío Derpy Estamos en un mapa de Encuentro el Botón Y vamos a tratar de resolver pues la mayor parte del mapa Así que les invito a ver el video completo Y pues no tengo nada más que decir así que vamos a comenzar el video y ya Elige uno, ahí, ese vale, dale, dale Este es el nivel Forest Ahora lo que tenemos que hacer es pues sencillo Buscar un botón que sea del color del árbol o de una piedra Tú busca donde sea, a ver, si no me equivoco Debe estar en los árboles No sé, se miran sospechosos o en la casa Podemos destruir esto Vale, pero no me convence los árboles Tengo ni idea dónde estará el botón Según mi nivel inglés debe ser algo No sé si le apretamos ahí o seguimos buscando ¿Dónde estás? ¿Dónde está el botón? En la casa, cabal, dije yo que estaba en la casa Vamos a ir al agua No lo miro ahora, eso no es el botón, es una grada O sea que no se mira, no, debe estar en los árboles Aquí me habías mostrado algo, no, no sé Ah, ay, allá está, no, ni idea cómo llegar allá Allá, eso, gané ¿Qué más sigue? El de Plain Elige uno, ese Plain Ahora, este es el nivel 2 Deja los bloques ahí Sí, hay esta cosa Hoy sí debe estar por aquí metido Vale, es que se mira más fácil Debe estar por acá Debe estar metida por acá Dice La tostadora La encontré, papá Sabía, yo sabía que estaba acá Hayamos dos niveles Está bien fácil esta cosa Ahora este Big World Ah, la madre, no, aquí no No miro nada Está todo negro Debe estar arriba, debe estar arriba Eso, y eso ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De dónde lo sacaste? Cofre, dónde está el cofre Estás vivo Encontré que es el botón ¿Dónde está? ¿Dónde? Gané otra vez Nivel 4 Otra vez a la pista Aquí debe estar escondido en el sótano Hola, Bob Pero el gorro Ay, mira, bonito Mira, 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 mira Y derbi Derbi Das, aquí estoy en el sótano Mira, mira, mira Y un gato Comida Aquí está Por aquí debe estar Cierra la puerta de hierro No miro Cierra la puerta No, Bob Debe estar aquí la comida Ver... Ah, ah, ah Lo encontré Ala, 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 ala Hay un furro Bitch Oh my God Esper Un furro Qué bendición Mira, 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 mira Ahora soy un panda No, koala No, ¿cómo es esta cosa? Es un oso polar ¿Qué es eso? Ya decapitaste al salvavidas Hay que buscar bien acá Lo encontré Ahí hay uno Ahí hay uno Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi Derbi Pégame, pégame, pégame No, así no Pégame para subir Pégame Arriba No, así no Ay, ay Te pego yo, te pego yo Che, ¿qué es esto? No, no se puede Ahí está Listo Soy muy profesional en esto Rapidín, 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 rapidín On step closer Qué chingados es eso Dice, debe estar aquí escondido en este árbol Ay, me quedé atrapado En el bote En el bote Aquí hay unas escaleras No tengo ni idea ¿Qué significa? ¿Cómo estaba? Dale, 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 dale ahí Gané Yo sé cosas Ahora la pregunta dice Do you like the dining? ¿Qué es esa cosa? Aquí hay un hueco Acá no hay nada Debe estar acá, no Ay, ay, ay Me caí, me encontré Aquí está, aquí está Pum ¿Qué sigue? Mansión Ya revisaste hasta aquí abajo Ah Esto no es ¿Qué pasó? Debe haber otro botón por acá Se busca varios botones Tiene que hacer una serie o algo así, ¿no? Allá está el botón Debe haber un botón escondido por acá, ¿no? Mira debajo de las cosas Debemos poner un código Ay, no Hay que sacar un botón ¿Qué? ¿Cómo enteraste? ¿Qué? 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 No, no, no entendí nada No entendí nada Pero gané Machín Ay, no Obvio esto, man Hay un parkour, ¿no? Abre Cierra Abre ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Tiene que estar escondido Viendo aquí, mira No hay nada No hay nada No hay nada Corrimos Me encontré Aquí, aquí, aquí Acércate Aquí se mira algo Mira, mira Dale Eso A ver, ya me perdí ¿Qué es esto? Este debe ser más fácil, ¿no? No me la conté En el final Final de qué Me avisas si la encuentras, ¿eh? Aquí hay una sala Que hay una tele Ent Aquí hay una cosa del ent Busca, 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 busca Me encontré Te gané, papá Ahora sigue el nivel No, ese, no A mí me da miedo la oscuridad Ay, ay, ay ¿Qué es eso? Abajo de esa cosa, ¿no? Acá Qué fácil, ¿eh? Dale, 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 dale Facilitimo, papá Ni siquiera me moví Patabón, ni ganamos ¿Qué es? Descubrí los cuadros, por si acaso Una piscina Aquí hay un botón Collo crudo Mira, mira Tengo pollo Toma Tiene una escalera Mira, 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 mira Ya cosas gratis, güey Oh, 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 por Dios Hazme los honores, Derpy Dame los honores ¿Alguien es? Ganamos Dice Gracias por jugar Youtube Ishimika ¿Me vas a matar así? Ah Gracias por ver el video con Derpy Una tremenda cagada de video Suscríbete para más videos De botones ¡Suscríbete para más videos! 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 ¡Gracias!